Qué seguridad, pa. Qué lindo escuchar eso. Y como último, para cerrar, ¿qué consejo le darías a los próximos Rockstars, bro? A ver, a los próximos... O los que no se animan a seguir sus sueños, bro. Ah, ya. Yo creo que lo que he dicho hace rato, lo único que... Vamos a hacer como un life hack. Lo que no hay que temer es de intentar, ¿no? O sea, si no empiezas a hacer algo, yo creo que nunca sabes si es que va a pasar. Claro. Ubicas. Entonces, si tú tienes el sueño de ser un DJ, o de ser un cantante, o de ser esto, o de ser el otro, yo creo que hay que iniciar con pasos pequeños nomás. Día a día. Día a día. Hacer algo, hacer algo, hacer algo. Y si realmente es tu pasión... Basta. Si realmente es tu pasión, yo creo que todo ya está ubicado. O sea, ya tienes todo para años y años de esfuerzo. Y en la parte personal, yo creo que no hay cosa más fuerte para una persona. O sea, digamos, tú tomas una decisión. No existe una persona a la que le va más a afectar eso que a ti mismo. Claro. Eres tú contra todo. Eres... Claro, si tú tomas una decisión, te va a afectar más a ti que a las otras personas. Claro. Y cuando eres artista, normalmente quieres hacer felices a las otras personas para que te vaya bien. Entonces, si tú tomas tus propias decisiones para ti, no para tanto las otras personas, vas a estar tranquilo. No, no, como te digo, no te va a afectar, no le va a afectar a nadie más. Claro, son tus decisiones, son tu vida. Que a ti. Si no, tienes que escoger lo que a ti te guste, lo que a vos te haga bien. Claro. Y con eso ya estás, viejo. Sí, porque... Sí, tienes razón. Yo no me imagino morir en algo o trabajando en algo que no me gustaba. No, viejo. Debes ser muy triste. Dedicar mi tiempo a eso. No, no me veo. No, debe ser muy triste, la verdad. Sí. De estar así hablando de jodas. Puta, sí. Así son mis shows, hijo. Sí. Así son mis shows. Qué lindo, pa. La verdad, qué lindo hablar contigo. No nos conocemos, no nos cruzamos más que... Oye, pa, tenías un podcast. Eso es la pachera, igual. Sí, quiero conocerte, pa. En serio, cuando quieras. Gracias, por la oportunidad. Chalar. Mis redes, igual. Si bien no somos muchos, pero somos todos locos, papi. Sí, sí, sí. La metemos. Y para lo que sea, ya estábamos locos. En serio, gracias por la buena onda. Gracias, papi. No, gracias a vos, igual, por la invitación. Gracias. Gracias, producción. Por escuchar este podcast, nos cheque.